hola qué tal amigos de charlie toys estamos nuevamente en uno de nuestros vídeos compartiendo con ustedes lo recién llegado por correo para sumarse a nuestras colecciones y el día de hoy es el turno de los juguetes vintage de fisher price y otras marcas de los 70s y ah ah y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es una cajita desde la frontera norte del país. Una cajita bastante grande y pesada. Tan grande que ni siquiera cabe aquí en cámara. Pues son juguetes que nos mandan desde Tijuana. Algunas amiguitas vendedoras de allá como Laura Rivas. A quien le mandamos saludos si está viendo nuestro video de Charlie Toys del día de hoy. Estoy buscándole forma a esta caja para descubrir por donde la vamos a abrir. Porque está sellada por todos lados. Eso sí viene súper, súper empacada. Súper protegida. ¡Wow! Esta caja sí que viene llena. Viene llena de juguetes. Llena de fantasía. Llena de nostalgia. Porque viaja en el tiempo desde... Hay que cuidar aquí los timbres porque también son para nuestra colección. Viaja en el tiempo desde principios de los tempos. Desde principios de los tempos. Vamos a ver qué es lo que contiene. Vamos a abrir por aquí. Y abrimos un poquito. Un poco más. Ok. Todo viene perfectamente protegido. Bueno. Valió la pena porque el envío de esta cajita nos salió bastante, bastante caro. Le agradecemos a Mónica Contreras también de MC Toys. Que nos hizo favor de vendernos estos accesorios que están por aquí. Vienen perfectamente protegidos. Bueno. Vamos a abrirla un poquito fuera de cámara. Y les compartimos el contenido. ¿Les parece? Bien amigos. Pues. Finalmente logramos abrir el empaque. Sacar las cosas de la caja. Ya las tenemos aquí. Y veamos todas estas maravillas que vienen por acá. Estos personajes son Fisher Price. De principios de los 70's. Son de madera. Espero que no haya demasiada luz esta vez en el video. Que son de madera y están bien bonitos. Este es mi favorito. Me recuerda a mí. Entonces lo llamaremos Charlie. Entonces lo llamaremos Charlie. Este va a ser Charlie. ¿Verdad? ¿Charlitos? ¡Charlitos! Fisher Price. ¿Qué nos tienen aquí al día de hoy? Un vehículo Fisher Price para estos personajes. Nostálgicos. ¿Qué tal? Con su toma de gasolina. Sus llantitas Fisher Price. Por aquí está el logo. Fisher Price. Uh-huh. Fisher Price Toys. Están bien bonitos. Bien bonitos. Aquí tenemos. Varios personajes. El papá. La mamá. También de madera. Tenemos el perrito. Este ya es de plástico. Lo mismo que el cartero. Estos dos son de plástico. Por aquí tenemos la niña. El niño. Estos son de madera. Bueno, la niña tiene la cabeza de plástico. Son diferentes. Aquí se ve cómo está fundido el plástico. Esta es madera. Bien pegada. Y aquí la vamos a dejar. Este también tiene la cabeza de plástico. Fue la siguiente generación de los Fisher Price Little People. En este tiempo todavía llamados Play Family. Ah, y aquí hay uno más. Ajá. Este es repetido con este. Aunque es diferente que este es de madera completamente y este tiene la cabeza de plástico. Ahí se cansa a apreciar un poquito la diferencia. Además de que el cuerpo, este es completamente... Oh, es de madera también. Bien. Solo que es diferente que aquí tiene un toquecito. Ajá. Ajá. Pensé que era igual. Ah, ok. Este es parecido a este. Veamos. Pero parece que los tres son diferentes. Estos dos sí son iguales. Ajá. Bien. Aquí los vamos a poner por ahora. Y estos accesorios corresponden, si no mal recuerdo, a un parque tipo de jardín de juegos con los columpios, la resbaladilla. Y esta pudiera ser como la mesita del escritorio de la maestra de la escuela, no estoy muy seguro. Y las sillitas para dos de los alumnos. Ahí está. ¿Qué tal? Simpático, ¿no? Los Fisher-Prize. Uh-huh. Muy bien. Ahora vamos a mostrar qué más tenemos aquí en esta caja de sorpresas. Ok, amigos. Pues continuando. Aquí acabamos de descubrir que tenemos otro pueblito. Fisher-Prize. Y vienen... Veamos. Empezamos de este lado. El número uno es el banco. Dice aquí. Drive to Bank. Ah, ok. Este banco es para que conduzcas. Y aquí directamente desde tu auto. Aquí podemos colocar a uno de los personajes. Seguramente. Veamos. Hacamos la prueba. Sí. Ahí entra. Perfecto. Entonces. Ahí te da tu dinero. Thank you. Y directamente al coche. En el número dos. Tenemos el Market. Y también es un... Super. Ahí está. Ajá. A ver, déjenme mirar en la parte de atrás. Ok. Aquí está el Market. Pareciera que también puedes entrar en un coche. Tal vez. Nuestro mío seguro. O tal vez no. Parece que no. Porque esta es la estación de bomberos. Y aquí sí tiene rampa de acceso. Aquí no. Entonces aquí deben ir otros accesorios. Bien. El número tres es la estación de bomberos. Ya vimos la parte trasera. Y aquí. Ahí tienen unos stickers. Déjenme darme una vuelta. Para ver los stickers. Ok. Ahí están los bomberos. Y el emblemático Dalmat. Después el siguiente. Vamos a ver qué es. La heladería. Parece aquí la heladería. Que ahí dice Close. Cerrado. Y si la levantamos. Ok. Se abre. Y están las mesitas. Las banquitas. Se abre. Se cierra. Están las banquitas. Para sentarse en la barra. A tomar helado. Tal vez aquí lleva un sticker. No estoy muy seguro. Vamos a ver del otro lado. Aquí puede ir el despachador de los helados. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. El despachador de los helados. Y ahí lo tenemos. Se ve muy simpático. El número cinco es la oficina postal de correos. Vamos a ver el interior de la oficina de correos. Tendrá stickers también. Y sí. Aquí está la oficina de correos. Con su recepción. Sus apartados postales. Y demás. ¿Qué tal? Y en la parte de arriba. También hay segundo piso. También pueden circular vehículos aquí. Por lo que parece. Esto que es una... Ah, ok. Es el... Calle a la estación de bomberos. Tal vez sea el túnel por el que bajan los límicos, ¿no? Ajá. Y por lo que parece aquí. Esto se puede conectar con otros sets de juego. Que no tenemos. No tenemos. Bien. Esa campanita pues indica... Tal vez es... De los bomberos. ¿Verdad? ¿Qué tal? Pues está... Padre. Aquí hay otra calle. No sé si aquí vayan unos postes o qué tipo de accesorios. Que bueno, no los tenemos. Aquí pudo haber ido una pluma. Para abrir y cerrar el paso. No tenemos estos accesorios. Pero ya nos daremos a la tarea de buscarlos. Ok amigos. Pues continuando con las maravillas que encontramos en esta caja de sorpresas. Tenemos ahora estas granjas que nos hizo favor de conseguir. Nuestra amiga Laura Rivas allá en Tijuana. Y comencemos por el granero. Esta es una granja Fisher Price. Que por aquí tiene el año 1968. Este es el granero. Parece que es cartón. Sí, es cartón. En efecto. Y está lleno de muñequitos. Vamos a hacer un poquito de espacio. Para poder... Wow. Aquí están. Oh, se salieron de foco. Ahí está. Vamos a asegurar un poquito la cámara. Para poder... Que no se nos mueva la cámara. Ahí está. Mesitas. Mesitas. Algunas mesitas tienen aún sus etiquetas de los comedores. Esta no. Pero fácilmente con Charlie Cars Customs le vamos a poner unas etiquetas. Aquí están unos camastros. Aquí están unos camastros como se llaman. Estas son del ferry boat. Qué bueno que ya las tenemos. Vamos a ir cada vez por menos piezas faltantes del ferry boat. Este cochecito ya lo tenemos. Pero bueno, ya tenemos un carrito más repetido. Algunas sillitas. Estas sillitas están geniales. Vienen varias sillitas. Para complementar nuestros sets que recientemente hemos adquirido también. Aquí hay varios personajes. Niños, niñas. Miren, aquí encontré dos mesitas de centro. Están simpáticas estas. Nunca las había visto. Son mesitas bajas. Como para tomar el té. La tacita del baño de la casita. Muy bien. Porque esta nos está haciendo falta. Y ya la tenemos por aquí. Aquí hay unos perritos. Como ya nos dimos cuenta que hay variante de collar. Hay rojo, amarillo, azul. Tal vez también haya verde. Son los principales colores que saca Fisher Price. Play Family en ese tiempo. Aquí hay otras niñas. Algunos son de plástico. Algunos de madera. Aquí tenemos otro perrito. Miren lo que les decía de las variantes. Este es el del collar azul. Tenemos una variante también en color de cartero. Aquí está Lucas. Bueno, así lo bauticé yo desde niño. Lucas. Y aquí lo hay con cabello negro. Algunas variantes de los niños. Aunque no es el mismo personaje. Por aquí hay otro que sí lo es. Ahí está. Caboncitos. El bombero. Nos está haciendo falta. Su camión. Este tiene madera la base. y la cabeza de plástico. Este chiquitín es muy singular que tiene un sartén en la cabeza. Qué curioso. No recuerdo haberlo tenido de niño. Pero ahora sí. Ya lo tenemos por aquí. Y como ven. Y la mamá. Están bien bonitos. A caray, se caen, se caen, se caen. El granero pues tiene el detalle de la escalera. Algunos animalitos. La puerta. Florecitas. Y bueno. La base es metálica. Es de cartón. Esta pieza. El cono es el plástico. Muy bien. Vamos a ponerla por aquí. Porque aquí al lado tenemos la granja. Tenemos la granja. Que es maletín. Déjenme acercar. Esto está un lado para poderla acercar. Es maletín. Fisher Price Toys Play Family. Y sí. En efecto. Ya se escucha ahí. Que contiene bastantes cosas en su interior. Esta pareciera que es de madera la parte de abajo. Plástico la parte de arriba. Ya le encontramos por ahí un pequeño detallito leve. Pero para ser un juguete que data de 1967. Las condiciones están fantásticas. Tiene su cartel del circo. Una ventana y puerta trasera. Un perrito en las flores. El molino de viento parece. Y un nido de aves ahí sobre la ventana. Pues vamos a abrirlo. Y descubrir qué es lo que hay aquí en el interior. Tenemos el helicóptero. Este helicóptero está genial. Sí recuerdo haberlo tenido. No sé si en otro color. Pero sí recuerdo el helicóptero con su gancho. Estaba genial. Genial el helicóptero. Y ya lo tenemos por aquí. Y se va volando. Aquí hay otro vehículo. Para dos pasajeros. También Fisher Price. Ahí lo tenemos. Y porta maletín. También lo recuerdo. Estos están padrísimos. Eran mis favoritos. Los que yo pensaba que eran jeeps. No lo sé. Con seguridad. Pero ahí están. Y recuerdo haberlo tenido. En colores invertidos. Tanto este como el rojo. Con las defensas en la parte de abajo blancas. Para cuatro pasajeros. Los vehículos familiares. Aquí está el tractor. De la granja. Solo le hacen falta unos stickers ahí. Que le vamos a poner para restaurarlo. Y tal vez el remolque. Que no sabemos con precisión. Cuál es. Porque la granjita. Nunca la había tenido aquí. Otro muñequito. Que vamos a poner por acá. Pues ahí se aprecia el interior de la granja. Con detalles de la paja. La silla de montar. Algunos carteles por ahí. Y está muy bonita. En efecto es madera. Es madera. Y está bien bien padre. En la parte de arriba. Pues hay algunos animalitos. Animalitos como. La oveja. Que tal eh. La oveja es de plástico. Pero. Es una forma muy singular. Muy diferente. A la oveja que han sacado. Fisher Price. En años siguientes. Y este es el perro. También es una forma muy curiosa. De el primer perrito. De Play Family. Aquí hay. Otra mamá. Creo que es idéntica. A la que salió. Anteriormente. Este morenito. Si lo recuerdo. Era mi favorito. De chiquitín. Y otra nena por aquí. Vamos a ver que más hay. Otra nena de vestido azul. Y. Una gallina. Ya salió la primer gallina. De la granja. Aquí la tenemos. Y parece que hay algo más. En el interior. Por aquí está. Otra gallina. Pero. Esta es. Colorada. Aquí en el interior. Se puede apreciar. Pues la. Paja. Del gallinero. Y tiene. Sus compuertas. En esta época. Todavía Fisher Price. No implementaba. Los. Los sonidos. Ya fue un poco más adelante. Que salió la granja. Sin embargo. Alguna función. Esperen. Acabo de descubrir algo. Que si emite. Un sonido. Tiene un mecanismo. Que hace sonar. Y eso es como. El mugido. De una vaca. No hombre. Fisher Price. No deja de sorprenderme. Aún 40 años después. De haber fabricado. Este. Juguetazo. Y bueno. Si. La granja. Viene. Con dos. Con dos. Así que. Con dos granjitas. Más el granero. Porque nuestra granja. Va a estar súper padre. Muy. Muy. Crecidita. Aquí. Vamos a encontrar. Más personajes. Más animalitos. O accesorios. Seguramente. Esta no suena. Tal vez. Por las cosas que tiene adentro. Veamos. Aquí está. Un corralito. Otro corralito. Más corralitos. Y claro. El cuarto corralito. Aquí está el caballo. Este caballo. Si. Si lo había visto. Es muy parecido. Incluso a uno que tenemos. Si no. Es que ya lo tenemos también. Y si es. Pues ya tendremos dos caballos. Claro. Nuestra granja. Tiene dos ovejas ahora. Y la vaca. Aquí está. La vaca. Aquí está. La vaca. Preciosa vaca. Que da leche. ¿Verdad? Vamos a ponerla por acá. Aquí tenemos. El otro tractor. Este es variante. Aquí está el amarillo. Y ahora el rojo. Estas son las calcomanías. Que hay que. Localizar para restaurar. El amarillo. Vamos a ver que tenemos aquí. El bebedero. Para el ganado. Y este parece ser. El gatito. Si. En efecto. O es el cerdito. A ver. Déjenme ver bien. Es el cerdito. Ya lo vi bien. Ya lo vi bien. Es el cerdito. Ahí está su. Colita enroscada. Y su naricita. Que lo delata. Vamos a ver. Por acá arriba. Acá tenemos. Más personajes. Otro granjero. A la mamá granjera. Vamos a ver. Otro chiquitín sombrerudo. Aquí tenemos. Otras gallinitas. La blanca. Y la colorada. Y por acá. Tenemos. Otro perrito. Ya tenemos dos perritos. Para nuestra granja. Y otra niña. Esta de vestido. Verde. Y ahora sí. Esta no suena. Ahora sí. Parece que es. Todo lo que viene. En. En. Este conjunto. Esta parece que no suena. Pero. Tal vez tenga. Reparación. Luego vemos. Si se puede. Pues. Bueno. Amigos. ¿Qué les parece? Todo esto. Que está aquí. Es lo que nos llegó. El día de hoy. A. Aquí. A. A nuestro museo. De juguetes. De Charlie Toys. ¿Qué les parece? Ya no cabe. En nuestra repisa. Todo lo que tenemos ahí. Ya está. Pues. Por no decirlo menos. Amontonado. Así que. Vamos a necesitar. Buscar. Un nuevo espacio. Para colocar. Todo esto. Y. El toalito. Que también. Está por acá. Formando parte. De la colección. Ahora. De Charlie Toys. Bien amigos. Pues. Hasta aquí. Nuestro video. Del día de hoy. Que. En esta ocasión. Si se alargó bastante. Nuestro. Agradecimiento. A Laura Rivas. Que nos vendió. Casi todo esto. Y un saludo. Hasta. Tijuana. Por allá. La frontera norte. De nuestro país. Muchas gracias. Por ver nuestro video. Seguir nuestro canal. Y no olviden. Compartirlo. Darle like. Y. Todo lo demás. Muchas gracias. Y hasta el próximo video. Fischer Price toys run on child power. The boundless energy of small moving bodies. The stubborn push and pull of a child's curiosity on the way to learning something new. And then there's imagination. A toy that's fueled by imagination can travel very far over the land, into the air, through the stars. That's child power. And we believe in it. And we believe in it. And we believe in it. A toy that falls out of the land. And it's just Vicapest. A toy that falls out of the land. Play on the middle. Gracias por ver el video.